Gobierno Municipal de Tamazula, nos comprometimos a trabajar y promover una cultura de conciencia ciudadana para mantener una ciudad cada día más limpia. Hoy con tu participación contribuyes a alcanzar este propósito. La Dirección de Aseo Público informa a los habitantes de la cabecera municipal y de otras comunidades las nuevas disposiciones que entran en vigor a partir del lunes 19 de octubre. Programa de Recolección de Basura, Ruta Camión 100, Turno Nocturno a partir de las 7 de la noche. De lunes a viernes, Colonia Obrera, Primera y Segunda Etapa. Boulevard José María Martínez, Hotel Real de la Loma, Unidad Deportiva Adolfo López, Gasolinera a la Central, Carretera Independencia hasta Galeana, José Bortis de Domínguez, Morelos hasta Primero de Mayo, Ramón Corona hasta Primero de Mayo, Guzmán a Primero de Mayo, Niños Héroes, Juan Álvarez a Primero de Mayo, 20 de noviembre, Prolongación Álvaro Obregón y 16 de septiembre. Una imagen limpia de nuestra ciudad habla de nuestra cultura. ¡Hagámoslo juntos!